Bueno, tenemos que hacer un programa en el que mete una cadena como carácter, tienes que hacer una función, ¿vale? Entonces, para hacer una función, tú ponlo aquí. Se dice que tiene que devolver el número de caracteres eliminados. Así que tiene que devolverla como IN. Tiene que devolverla como IN. No, no, es que lees. La función devolverá el número de caracteres eliminados. Ah, vale, entonces sí es un número. ¿Y cómo le llamamos la función? Quitarle, por ejemplo, ¿no? Quitarle. Y decir una cadena que vamos a llamar ES. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso es como un void, ¿no? ¿Eh? ¿Un void es eso, no? Bueno, no es un void. Bueno, es cuando no devuelve nada. No, pero como un void. ¿Es un subprograma? Sí. Pero luego hizo un procedimiento que no devuelve nada y esto no es la función porque hay que devolverlo. Dice la función de nada, vamos a encontrar la área de entrada y el carácter que se va a eliminar. Entonces tiene STRINS y CHARCE. ¿Vale? Yo creo que STRINS es la cadena que tú la mete. Vale, esa es la frase, ¿no? Sí. Vale. Sí, es el carácter que hay que girar. Entonces yo le voy a hacer un bug, le voy a ir viendo letra por letra. Voy a crear una de nuevo. Y esta. Y la función solo lo tienen que escribir. Pero eso lo tienen que escribir, entonces no hace falta crear otro string, pero lo voy a crear para complicarlo un poquito a la base. No es complicarla sino hacerlo mejor. Entonces creemos variador de nuevo que se le llama el resultado que estaba así. ¿Vale? Y ahora hago un bugle. For IN igual a cero. Hasta. Ni menos que el string en punto. Como es el tamaño de una cadena. No lo sé. No lo sé. No lo tiene que escribir. Vale. Y ahora ya vale. Hace ese punto ciencia hasta el tabú de la cadena. Punto y coma. Y vamos a dar. Vale. Y ahora vamos viendo. IF. Voy a sacar un carácter a carácter. S corchete. IF. Es igual que el carácter que estoy buscando. Que hago. Voy a ver si es distinto. Si es distinto. Si es distinto. Que hago. Lo escribo en la nueva cadena. Resultado. Igual al resultado. Más. SI. Y si no. Si es el mismo. Que hago. El carácter que se quita es ese. Bueno. Tengo que crear el mismo variador que sea. El carácter que se quita es ese. Tengo que crear el mismo variador que sea. Y. Eh. Número de detrás quitada. Que en principio vale de 0. Y esa variable. Le sumo 1. Que me la encontrará. Y no la la cojo. Un incremento número. Y ya está. Y al final del todo devuelvo. En el número de detrás quitada. Y. Imprimo la pantalla. Ceau. Eh. Resultado. 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 Muy bien. ¿Cómo va? Entonces. Ya habla la función. Creo 1. 3. Igual a. Eh. Quítale. A. Eduardo. Manos. Tijeras. Cambio. Lo. ¿Cómo va? ¿Quieres empezar cosas? ¿Eh? No. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.